Los pies, los pies, sabe, y además da ese primer pase tan vital para los tres defensores que tienen. Abre bien el bancho y eso es el tercer día, no quiere ser el campo, no le miran las tominas, todo. Sí, sí, cayó con, de espalda cayó. Imposible casi llegar a la mano. No puedo poner los brazos a la mesa, cayó con la espalda y golpeó la nuca. Sí, en el pudo. A ver, déjame escucharlo, déjame.